Querido amigo y compañero mil siades, él toca la batería en esta canción. Pero Ana, Mauro, hace una voz blana, Rolo, como estaba haciendo. Pone la voz otra de tu música de cero. Sí, suena Tatu Cubo con whatever you want. Y yo le seguí acá y él no me hace aca. Cuando toca la guitarra. Dale, pues. Encima que no viniste, Chet, ya sea. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 mi hermano. No, 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 no. No, así era como estaba haciendo. Así estaba haciendo con toda la onda. Encima cerraba su ojo. Sí. Gracias. Qué desastre. El... El gurúcaaza peño ha aplazado. Qué desastre. El gurúcaaza. Bueno, ¿sabes qué? Te quiero los va a mostrar. Verán Ana, en base a lo que estábamos diciendo. Seguime, Rolo. Casi salí sin cabeza. ¿Quién vino? Trae con su galleta. ¿Trajiste tú? Déjame desayunar, por favor. Pero trajiste solo, sin nada para recargar. Y es que vamos a revisar la mochila de los compañeros. Ah, qué bai, bai. Martín vino, ¿por qué decía usted? ¿Por qué vino llegando él? Ahí hay instrumentos también. Yo creo que sí, lo que sí hay son parlantes que son geniales. ¿A la venta? ¿Para mí qué sí hay? Yo creo que sí también, ella nos va a contar. Bueno, Anaí, estás por allí, de vuelta contigo hasta Tupí. ¡Vamos! Buenas, sí, aquí estamos justamente con Vale para saber más ofertas aquí en Tupí. Muy, pero muy buenos días nuevamente. Y sí, en este último enlace nosotros queremos mostrar la experiencia que va a vivir el cliente al ingresar al salón de ventas de Tupí porque ya está totalmente bloqueado para lo que va a ser el agosto. Líquida, acá, que inicia mañana viernes a las 7 y media. Mañana viernes a las 7 y 30 de la mañana abrimos oficialmente las puertas del salón de ventas con motivo agosto Líquida y vamos hasta el domingo 6 con un horario súper especial de atención que te voy a ir comentando. Pero por el momento queremos ingresar ya al salón de ventas de Tupí acá en compañía de nuestro querido Tupícito en donde mañana a partir de las 7 y 30 ya vas a encontrar el hermoso plantel de atención al cliente. Son las señoritas encargadas de darte un ticket al ingresar al salón. Después ya pasas directamente a los vendedores que te van a mostrar el producto inclusive si vos ya sabés lo que querés desde su box nomás ya podés realizar toda la compra y luego pasas directamente al sector de caja. Y es importante resaltar también que vamos a redoblar toda la cantidad de comerciales acá en el salón de ventas de Tupí para que en el momento de que vengas sea todo muy rápido y por supuesto sea la mejor atención. Así que no te preocupes, no vas a esperar mucho mañana en el agosto Líquida. Vas a tener una atención súper rápida y por supuesto, y lo más importante, vas a tener precios muy pero muy buenos y vas a obtener beneficios increíbles verdaderamente comprando en el salón de ventas de Tupí. Arrancamos mañana muy tempranito y a partir de las 6 de la tarde de mañana viernes vamos a tener el After Office, una actividad destinada para que puedas venir a disfrutar y a pasar un momento sumamente agradable en compañía de tu vendedor favorito, de tu vendedor de confianza y por supuesto, te invito a que le traigas a tu compañero de trabajo, a que le traigas a tu amiga, a tu amigo y vengas a disfrutar todos los buenos precios que vas a encontrar acá mañana a partir de las 6 de la tarde en el After Office de Tupí. Que además va a tener una súper experiencia porque va a venir parece con cerveza incluida. Claro que sí, vamos a habilitar la máquina de top, vamos a tener también un muñeco brilloso que va a hacer un show, así que les esperamos a todos nuestros clientes mañana para el After Office de Tupí y el día sábado vamos a estar de 7.30 a 18 horas y domingo también vamos a abrir las puertas del salón de ventas y de manera única y excepcional por el agosto liquida nomás vamos a abrir por vos para que vengas a disfrutar de 10 de la mañana a 5 de la tarde, así que te esperamos también con todo el plantel comercial, con el equipo de marketing, con tu pisito para que vengas a pasearte en estos tres pisos electrodomésticos y dos pisos de muebles que están totalmente lookeados en motivo agosto liquida. Y además si es que venís el fin de semana también podés venir con un poco más de tiempo y disfrutar de toda la experiencia que tiene Tupí, que no solamente tiene un piso, tiene varios. Claro que sí, son tres pisos electrodomésticos y dos pisos de equipamientos en muebles y también quiero comentar que se encuentra disponible la tienda web de Tupí triple, www.tupi.com.py en donde podés encontrar también todos los productos en oferta y en promoción y la línea de call center que es el 021-569-9000. Claro que sí y además siempre hay también activaciones, está la cafetería disponible para todos. Claro que sí, la cafetería, vamos a tener degustaciones como ahora queremos, ya mostramos en el primer enlace, pero ahora queremos también invitarles a que vengan ya a hacer la previa de la gasta liquida y por supuesto nosotros les esperamos con la media mañana totalmente lista acá en el salón de ventas de Tupí y mañana esto va a estar recargado, vas a encontrar degustaciones de todo tipo, bebidas de todo tipo, vas a encontrar tragos, la barra de shop también por supuesto, así que te esperamos mañana. También podés venir el sábado o el domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde, comprar en la tienda web de Tupí www.tupi.com.py o llamar al call center el 021-569-9000. Pero les decimos también que acercarse a la tienda de Tupí es toda una experiencia, por eso siempre les recomendamos venir y explorar porque hay productos reinteresantes como por ejemplo este que fabrica por oro al instante sin aceite, por ejemplo. Claro que sí, es realmente una experiencia sin igual el venir al salón de ventas de Tupí y aparte tenemos un plus, vos podés ver el producto en funcionamiento como lo estamos viendo ahora mismo y recibís asesoramiento totalmente personalizado de nuestras promotoras, que son representantes de cada marca que se encuentran acá en el salón de ventas de Tupí entonces ellas que son súper capas y súper especialistas en todas las características de su producto te asesoran y te indican las mayores bondades para que puedas elegir el producto que más va contigo el que más te va a servir y de esta manera puedas realizar la mejor compra. Y en este caso, que es un alimento vamos a hacer la prueba vamos a ver si es que sabe igual este por oro porque hay unas veces que dicen no, si no tiene aceite, no tiene sabor vamos a probar un poco, vamos a hacer la degustación igualito de chicos es idéntico acá también el camarógrafo le vamos a dar para que prueben no voy a probar el mole está riquísimo gracias, gracias así que les pedimos y les recomendamos como siempre acercarse y para poder disfrutar de todas estas experiencias imagínense, venís, comes rico la pasás súper genial y por supuesto también está Tupicito que está para poder sacarse fotos y disfrutar de toda esta experiencia que es visitar la tienda de Tupicito exactamente una visita bien completa allí compartir algo rico con gente amiga y hacer compras con los mejores precios realmente gracias Anaí por todo esto a los amigos de Tupicito fuerte abrazo también será hasta la próxima hasta la próxima salud